Aplausos Bueno, muchas gracias a todos por estar acá presente Yo creo que festivales como Puerto Negro son oportunidades y que se presentaron creo que 200 novelas y que por lo que me dijeron los jurados había muy buenas novelas así que me parece que todo eso es un gran semillero Por otra parte creo que en Latinoamérica siempre hay novela negra escribiéndose aunque no lo sepamos y autores que no son específicamente de novela negra ¿Qué sé yo? Zaire en Argentina tiene una novela negra Yo tuve bastante suerte en ese sentido y recuerdo con mucha precisión cuáles fueron los libros que me marcaron en su momento en la primaria Chico Carlos de Joana de Ibarbarú que era una uruguaya que es una historia preciosa o sea, no me la olvido más y después más cerca de la secundaria relatos de un náufrago de García Márquez que estoy segura que ahí la profesora hizo como un corrimiento porque no eran los típicos del programa a mí me parece que hay profesores que se esfuerzan por lograr que haya más lectores A mí me interesan más los antihéroes que después logran un triunfo o alguna cosa que logran versus el que nació para héroe ¿Qué sé yo? ¿Será porque nosotros estamos en los extremos del mundo y nunca sabemos que no vamos a estar en los círculos de poder? Borges tiene un ensayo que dice que en realidad el género lo que hizo Pou más que inventar el género es inventar el lector de policial entrenó a las personas para leer con clave de policial entonces dice que a partir de que se inventó el lector del policial uno le puede dar el Don Quijote y el que está leyendo, si es un lector de policial lo va a leer en clave policial y va a decir ¿Cómo no recuerda su nombre? ¡Gracias por ver el video!